muy bien qué tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventos y bienvenidos a un nuevo episodio porque porque es viernes es viernes de stream y es viernes para poder hacer algo más productivo no es posible por esta cuarentena pero vamos a comenzar con lo que es el final vamos a terminar vamos a terminar lo que sería hay los dos y le vamos a dar con todo porque no sé cómo tú ves alexis con toño con con todo todo dale como te sea la paz como total yo soy el que escudo vamos a darle esto vamos a darle con lo que es aquí en la en esta parte del capítulo estoy emocionado porque por no sé yo creo que tantas ansias teníamos de entrar a halo 2 que no lo acabamos de volado es que la verdad es un si mal no recuerdo fue el juego en el que tú jugabas y tú y yo jugábamos todo el tiempo entonces nos la sabemos de todas a todas imagínense una época en la que tardaba años y mos en salir un juego de donde tú que te gustara mucho ahorita halo infinite si va a tardar todavía algo en salir pero imagínense esa espera como la saciabas 6 ahorita y más juegos obviamente pero es eso pero lo único que había bueno dejamos la cinemática yo soy el monumento a todos sus pecados relájate yo no enojaría esa cosa demon demon este parásito pero no me haga perder el tiempo con charlas hay mucha charlas y yo he escuchado a través de roca y metal mi tiempo ahora hablaré y ustedes escucharán y yo soy el profeta debe empezar sumo consejero jerarca del covenal un reivindicador aquí tenemos mucho que hacer charlas un saludo a mi novia que está viendo el sim por lo que veo puede comentar para animar a su ay calvete como se llama por cierto Hay alguien que acaba de seguirnos ¿Cómo se llama? Se llama Abby Bueno, este Su username no sé en sí cuál es Supongo que debe ser su nombre también ¿Te das cuenta que el fondo es una instalación De Halo? ¿Pero cómo del arca? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? La escena El fondo era el arca O bueno, el B No es parte de la instalación Eso es cierto Halo es un arma Tus profetas están cometiendo un gran error Su ignorancia ha destruido uno de los amigos sagrados Lo mandamos un mensaje a El Chido ¿Quién es El Chido? No sé, se conecta cuando hay stream ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? La neta sí Bien, a tu vaspa al baño de los hombres Y tú, con el de las mujeres El inquisidor te mira como diciendo ¿No podía ir al otro? Es que no estamos seguros ¿A por qué tengo que ir a donde tú me digas? Es en aza esa, es en aza Si en el original decía yo wow, ahorita digo más wow Dulces y chescos Dulces y chescos Me imagino al peje hablando así Dulces y chescos ¡Vamos! ¡Maten al demon! ¡Maten al demon! eso fue rápido te mataron y op y op si te ha vuelto loco si te está armando si te está armando no van a salir mas eh? yo si, yo estoy aqui arriba yo si, yo estoy aqui arriba no, no, no! ah creo que no ah creo que no de donde salí? que bonito se siente estar aqui Ay, ay, ay... Qué llegAS Ven a mi No, 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 no... El Limon! ¿Qué nivel lo pusiste? De dificultad, eh... Tan heroica Porque se te hace muy difícil, ¿o qué? No, lo contrario Acá hay más Ay 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 Mi o mi o mi o Ok, no se puede ocurrir ahora No hay nada mejor que un headshot No hay que disparar Bajaaan Bajaaan Ponme uno de esos pedestales cerca de la puerta La profeta, verdad, es que entiendes La cosita esa La cosita esa Hola Cortana Vamonos Será más fácil seguir la verdad Si estoy en la red Hola Hello there Pobrecitos Por este camino Brut loco Le dejé el audio original Porque en la batalla de Donde suena la canción de Breaking Benjamin En la remasterizada En la remasterizada es eliminada Cómo crees Si era lo más épico Por los... Los derechos era el problema Chales No aguantan nada Chales, no aguantan nada ¿Bueno? Inmaní La que pasa La 200 Vigila la caminada, pide un disparo. Ven, por acá hay carobinas. Por acá hay carobinas. Por acá, ok, te valió. Ah, ok. Práxima que... Verdad, se mueve por los niveles inferiores de la torre. Invertir este ascensor gravitatorio. Baja y acaba con él. Uy. Uy. Llegale. No sirve este. No sirve este. ¿Cheque Chavia? Hunter. ¿Cheque Chavia? Hunter. Creo que... No sé. No. Armas delante. Armas delante. Ay, 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 ay. bien si nosotros dame una DM a una carabina y yo te hago limpio el lugar ¿para qué? ¿para qué? las señales provienen de algún lugar debajo de nosotros ¿quieres aquí? ¿quieres aquí? ¿quieres aquí? ¿quieres aquí? no, ya las dejé por la panza yo las agarro sus escudos cada vez los hacen más resistentes ¿como no te moriste de ese trancazo? no soy inmortal pues ya me murió no te dije a ti ahí estás ahí estás vas ¿a dónde? ¿a dónde es? no, para allá para allá hay que perder mis armas hay que perder mis armas ahhhh ahhhh y ahhhh ahhh sie o no o y o a o a e a o o Falta uno, creo que está abajo Falta uno, creo que está abajo Déjame ir A ver si viene ¿Cómo arriba? ¿Cómo arriba? Aquí está Se murrió re chido Chucks Chucks Nah, ya había visto una espada Qué mala onda Matar sigilosamente Creo que eso es imposible Pues Lo de un lado Lo de otro ¿Y Andres? ¿Cómo vas? Casi muero Pero no por balas Sino por caerme Ok Ok, por mí Segunda vez que me pasa No Jefe, al nivel medio Los marines están justo ahí Cuidado con los guardias Uy, güey Uy, güey No veo contra aquí Déjame con los guardias Me mato Me mato Me empujó ahí Abismo Ya reapareciste Ya reapareciste Güey, tenían como chido Chido Ah, me aviento yo primero Están de mi lado Hola ¿Qué hice? Sí Sí, me morí Pero Se lo dejé en one shot Según yo A ver, den mucho son ¿Qué le diste? A ver, mucho son ¿Qué le diste? A ver, mucho son Gracias, señor Gracias, señor No diría yo Oye, es mejor que esperarme, hijo andador Ya les di el ego generador A uno, le di la otra carabina Ok Ok ¿Listo? Ahora es en la parte de abajo Vamos ¿Vas? Nada Nada No se ha visto Efe La mataste La mataste A ver Ten 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 Morro A ver Cierto ¿Por qué? ¿Qué tiene esta de malo? ¿Qué tiene esta de malo? ¿Qué tiene esta de malo? ¿Seguño o le di? No Sí, sí le di No, pero aquí estoy imitando la luz No, pero aquí estoy imitando la luz No mueras No mueras No mueras No mueras Lo siento El ascensor está despecado Súbete Si no morías, compa Si no iba a morir, compa ¿Qué? ¿Podría asesinarlos? Desde acá abajo Cállate No lo hagas Porque los necesitaremos Ahora sí ¿Qué? 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 Cúbrete Cúbrete porque Están dando chido A esos Bichitos Voladores ¿Moscas? ¿Pareces? ¿Pareces? ¿Dónde quedan? Ok, ya las vi A ver A ver tú, hijo Ten ¡Hijo! No sea estúpido, compa No sea estúpido, compa No sea estúpido, compa Vamos Uy, estos bichos Júgate Júgate Ya reapareciste, ¿no? Me he medido adelante, entonces Los heridos no han logrado proteger a los profetas Y por ello han puesto a tomar nuestras cuentas en peligro Y por ello han puesto a tomar nuestras cuentas en peligro Ningún guerrero ni de su hombre Oh, de buena fe cuando intentas algo mientras encontramos la senda ¡Hijo! ¡Qué masacre! ¡Guau! ¡Qué masacre! ¡Yup! Jefe, tengo cardas localizadas justo fuera de la torre Ah, quieren los hunters Oh me mataron, oh me mataron Nomás me saldré tantito para que aparezcas porque si no matarán a nuestros No, 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 no Oh, homerun Eh, si te mueves I'm trying Ay Uy, ¿por qué Kain estás volando? Ya No Pues aquí sigue el hunter, eh Si quieres adelántate mientras Con mi bendición O tal vez no Pues creo que se murieron O tal vez no 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 Ten cuidado, Jackals Ya vi Y muchas élites Cubriros, cubriros, estoy muerto Ok, te muéste Te muéste, Charles Cúlpame, ¿no? Pues no No Aquí anda el francotirador, ¿no? Aquí anda el francotirador, ¿no? Ah, mía, varios Todavía no los matas Todavía no los matas No Ya nada Ya nada Mira, ahí, ahí, mira donde disparo Ay, güey, están esos huelles Sí, yo un hunter F ¿Poriste? No, maté a uno ¿Mataste a los del fondo? Uy, no, no lo mataste Ok El Covenant acaba de destruir dos de sus naves Y estoy recibiendo informes de armas ligeras disparando en toda su flota Criaturas del Covenant La senda es ancha y la recorreremos por tiempo Una ruptura en el desglespacio Es la Inembar Club Oh, son nuestros amigos Hay nuestros amigos TETECTIVE Aquí Pero que banda sonora, Popoom Cuidado Uy, se volvió loco Uy, se volvió loco Freak Freak Escarabino por ahí Creo que vienen voladores, ¿no? De este lado Esafortunadamente, sí Sí, ahí vienen Está extraño cuando no se cae el chico para eso Dime que no te alcanzó a matar Si no la matabas tú, ahí estaba yo Mira Ah Chocs Chocs Ah ahhhhhhhhhhh yyyy me mataron muchos ya reaparece usted? ¿Te vas a hacer un Espearron o qué? ¿Por qué? ¿Voy muy rápido? Pues no vas, literalmente vas corriendo sin matar Perdón En Halo 5 lo notarás Ah bueno, hagamos Espearron El gran viaje que comienes Los helen se retiran al calzadero Idiotas, si no quisiera no podras hacer nada por ellos ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Tan chidos los loquitos! No gastaré una bala en ti ¡Uy! Esas caídas, vea Jesús bendito ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Santo batacazo que me dieron! ¡Santo batacazo que me dieron! ¡Uh! ¿Cómo puede ser que una porquería como esta aguante tanto? Estás haciendo la pregunta equivocada De la persona incorrecta Tenemos un Elite con espada abajo Teníamos 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 Sí Ok, tenemos Un Brut Un Brut rampante La de que no aparecen las miradas Según yo Aquí salían Invisibles ¡Mátense en el correcto! ¡Mátense en el correcto! Ok ¡Cómala! ¡Oh! Es un Ultra Ajá Y serví de escudo ¡Ay, güey! Ya te dejes de reír Perdón Perdón No ¡Jajajajaja! ¿Cuánto falta para que salga nuestro? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh, me mataron! ¡Oh, me mataron! Ok Voy para atrás ¿Me mataron? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Oh, me mataron! 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 No puede ser Tenemos gente atrás ¿Atrás? No, son los bichos Ah, es cierto Deja a los que se maten Deja a los que se maten Uy, güey, me levantaba Amigo, vuelos Vuelenla Vuelenla Espera, espera, espera Ya se viene lo bueno, eh Más castrosos Dejate matar Dejate matar Dejate matar Uno menos Uno menos Uno menos Es el momento Oh, me mató un... Me voy a azotar contra la pared Me voy a azotar contra la pared ¿Te reapareciste? Ya Ya Qué masacre Qué masacre ¿Podrías considerar hacer este hablar? Sí, yo se lo considero Sí, yo se lo considero Dejate Qué masacre Espero que te pierdas espada elite con carabina me mataron ok, ya reviste eso lo voy a ir a no comer este wey y se va a ir contra este uy, eso es todo de acá no no uy run buena pero no lo suficiente el lanzamoco está ahí a tu lado atrás de ti, atrás de ti está el lanzamoco te voy a revivir wey te voy a revivir wey no me va a dejar verdad no, no te va a dejar es un hunter y está solo el? eh, no lo vas a... bien dos que tenías? jajajaja te iba a decir que no lo ibas a matar a espadazos todo está calculado de hecho no, de hecho no le da palabra ok, ok me caí, no te mueras no te mueras no te metas ahí, no te metas ahí no te metas ahí uh Otra vez Nunca la olvida Ahí está Están invisibles Con la espada ¡Fuerte! 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 aparecen y la parte de los que van a aparecer atrás de algunos gb f 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 aca lo tengo aca ya tengo aca aca ya tengo aca aca ya tengo aca Madre ¿Me cortaste? ¿No se ha morido? Falta uno, ¿no? No, ya son dos ¿Y para dónde salimos? Para el otro lado A esta crota, ¿no? Ajá Sí ¿Puedes dejar cortana? Uy ¿Aquí qué aparecía? ¿Qué aparecía? Nada, ¿verdad? Solo una cinemática No crees que están suficientemente pequeños Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No, él está mezclado Las esperanzas de todo el Covenant descansan sobre tus hombros Mi fe es fuerte, no fallaré El gran viaje no espera a nadie Hermandad Ni siquiera a ti ¡Ni siquiera va a ver! Veamos las estadísticas ¡Mira cuántos hunters! ¡Mira! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Pocos! ¡Pocos! ¡Ay bueno! ¡Esto pusiste que 5 cráneos! Sí... pero no son de dificultad asi mucha osea porque luego alguien se pone de ay porque pusiste el que te quita balas pues te recuerdo que nos tardamos 5 horas en un nivel cuan es 5 horas? fueron una hora una hora cuarenta y ahorita cuanto llevamos? cuarenta y cinco minutos ves? ves? vamos como? los han traicionado el cuchillo el cuchillo el cuchillo el cuchillo y Me morrí Olé Que hongo Olé 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 Verde, vuela No mueras Ya puedes Ya puedes Moco Ah, güey, hit him Ah, güey, hit him What the fuck Gracias por las granadas ¿Homoriste o qué? ¿Homoriste o qué? Eh, no Estoy seguro que no estás haciendo un speedrun Estoy seguro Que necesitaba un arma que estaba aquí ¿Cómo se atreven a morir? Ando a morir Dos, tres, cuatro Qué chidos golpes les dimos Calculado 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 ¿Qué puedes hacer más pa' atrás? ¿Qué puedes hacer más pa' atrás? Ahí estás Ahí estás Eh, no habrán que agarrar a mis serpas ¿Qué rayos? Este pato Vengo por mi ánima, vengo por mi ánima, vengo en son de paz Y paz Y paz Hace para atrás Ah, ¿te moriste? Sí Otra vez morí Oh, vi oro De ash Ay De nada De nada Gracias Un placer Un placer Ay, aquí es donde se pone muy intenso, ¿no? Intenso, ¿no? Algo Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca ¿Qué? ¿Sobreviviste? De nada De nada De nada Gracias ¿Verdad? De nada ¿No? No en vez De nada No en vez No en vez De nada No en vez No en vez En vez Coño ¡Suscríbete al canal! ¡F! ¿Te vas corriendo, güey? ¿Te vas corriendo, güey? Espera, hasta que estaba en un speedrun. Ahora sí. Ahora sí. ¡Bájate! ¡Bájate! ¿De dónde? Gracias. No, no te dije a ti. ¡Suscríbete al canal! No me digas que será mío. Oh, no. ¡Uuuu! Que masacre güey, que masacre. ¿Como me quedo? Necesitas matarlos primero. Ok. Otro. Otro. Neta. 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 ¿Cómo lo dices? Speed romper, ¿no? Speed romper, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bajan! 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 ¿Cuánto aguanta este? No bajes ¡Oh! Ya vi ¡Te bajaste, güey! ¡Te bajaste, güey! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo me dio tan fácil? A ver, te repito, no bajes eso ¿Es en serio? ¡No! ah genial no moriste no moriste no bueno que se despierta ah jesús sniper por qué crees que cuando llegaste no tenías nada de problemas eso me pasó la primera vez pero ahorita no debe de haber ningún problema wow no 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 ¡Suscríbete! No, me destruyeron Y me mataron ¿De apoco? Bien chido Otra vez aquí ¿Ya vas a querer hacer las cosas bien o qué? Eh, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Deja a mi pequeño grunt! ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? No, pero mataron a mi grunt Deja a mi grunt Fue la muerte más triste del mundo Se llamaba Pedro Hijo de tu mamá Pero yo no te maté Te mataste solito No, no manches ¿Cómo fue eso? Ok, ¿Cómo lo hacemos aquí? Desde arriba Si te hubieras esperado Te hubieras enseñado dónde están los snipers Voy a intentar agarrar uno de ellos Tienes que maté Ahora me voy a abrir Ahora me voy a abrir Voy 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 Bajaron Bajaron ¿Qué me hago para atrás? Ya Espérate No, hay un bruce ahí Cuidado de esos Y ahí Y ahí más abajo F ¿Qué pasó? Cubriro Dieron un granadazo Bien chido Dime que agarramos punto de control Gracias Ya ves Ya ves, te dije que hay que hacer las cosas bien Pero no me haces caso ¡Hola! ¡Hola! A. F dirías tú, ¿verdad? Sí Casi digo F por mí Voy hasta el otro lado Pendejo ¿Se alcanza o no alcance? Dirías Sefi Dirías Sefi Uy, ya llegaste aquí ¿Tú me dices el sniperazo? No No ¿Tú me viste? ¿Tú me viste? Sí 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 Ok, tenemos un sniper entre ellos No se preocupen, tenemos un grito No se preocupen No se preocupen ¿Dónde estás? ¿Dónde tú crees? ¿Dónde tú crees? El sniper está hasta el otro lado Creo Ya, ya le di Íper Íper Él es nuestro Es nuestro Sí, es nuestro Salí volando bien chido me llamo fue divertido mi intenso tú crees que hayas señalado o muerto ya Tenemos dos snipers ahí donde estaban ¿Cómo que ahí donde estaban? Ahorita donde los vimos Ahí hay dos snipers Uy me lo mató uno Pero me he hecho otro Se lo ha quedado uno Se lo ha quedado uno No ha quedado ninguno No ha quedado ninguno Ok Esto ¿Qué tal esto? Verá que no moriste Verá que no moriste ¿Cómo diantres me mataron? ¿Y mi lanza coche? Fuck Me mataron Ah ya te vi desgraciada ¿Dónde está? Ya Le di Madres Oh Ey Olé Espera me Todo cerca Lol No 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 Oh Oh Shit Oh Shit Por los anillos inquisidor Los consejeros están muertos Han sido los bruts Bestias desleales y malignas Los profetas fueron necios al confiar en ellos Al confiar en ellos ¿Qué tal? 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 Digamos que hipotéticamente gana el... ¿Pártaros? Sí, hipotéticamente que sí disparan y matan a todo el mundo ¿Que los profetas qué? Ups, nos equivocaron Pues no, porque ellos ya estaban en otro lado ¡Suscríbete al canal!